Buenas tardes, bienvenidos al Silvestre Carrillo, donde el Club Deportivo Mensajero y la Sociedad Deportiva de Tenisca Juvenil se enfrentan hoy en esta jornada de partido de juvenil. Es una tarde agradable, bastante durada, con un poquito de brisa fresca, que se agradece. Lo dicho, que el tenisca se juega hoy aquí en el campo del Club Deportivo Mensajero, pues a esperas de ver también, por supuesto, lo que hace la Unión Deportiva Los Llanos de Aridane, también en esta categoría juvenil. Le podemos ir ya incluso con las elecciones por parte del Club Deportivo Mensajero, José María Rubén Aderri, Darío Juan, Eduardo Felipe, Eduard Rocha, Víctor Lorenzo, Manu, Samuel Hernández y Sérgio. Que darían la suplencia, Oscar Jairo, Fran, Bart, Dani, Víctor y Hassan. César Hernández, técnico del Club Deportivo Mensajero y para la Sociedad Deportiva de Tenisca, Arón, Javi Rodríguez, Chuchi, Jairo, Diego, Ricky, Juan Pablo, Raúl, Núñez, Eguti, Dani Castro, Antonio, Samuel, Pablo, por tu suplente, Javi Díaz, Omar, Pilo, Machín, Javi Hernández y Raúl, Felipe, Don Jorge, Saavedra, técnico, y está dirigiendo la contienda Don Orlando, Rodríguez, Simón, Ciopro, vamos por Daniel Pérez, y Don Carlos Enrique Puerta. Los dichos señores que les emplazamos aquí va en este partidazo que enfrentará hoy al Club Deportivo Mensajero. La Sociedad Deportiva de Tenisca aquí en la categoría juvenil en el Club Deportivo de Carrillo y cuando ya se dispone de sacar el Club Deportivo Mensajero de la banda y le está a tocar ahí con la cabecita concretamente en el club Deportivo de Osvaldo Rodríguez, la manda arriba y ahora para que no los sus compañeros no llegue nadie. Saca ahí con la cabeza ahora el jugador mensajerista salta más que él, el adversario blanco, ahí vuelve a jugar el mensajero por parte de, concretamente de Rubén, Rubén que intenta hacerla, habían que quitarla y ahora concretamente por el número 11 Antonio, Antonio intentaba mandarla arriba con lo que se va a marchar finalmente, si no me equivoco, el saque de Quinte arriba porque la juguera, concretamente Guti, Guti que intenta meterla en banda buscando a su compañero Ricky, Ricky que intenta escorrarse bien pasada y va a ser el guardameta mensajerista sin complicaciones, balón al pecho, se dispone ya a sacar en largo, está tomándolo con calma, va a ser, van a sacar en corto por banda derecha para que juegue con nuestros compañeros, vamos a ver el campo haciendo la presión muy bien, el tenis que la mete arriba buscando el largo para que juegue con Samuel Hernández, son los grandes que pisa a Arias, finalmente no se queda fuera, en la tercera bien cerrada ahí, qué bonito lo hizo, ahora se va a hacer fuerza, después vuelve a la saque de esquina para el equipo, Rojinegro para el equipo, concretamente de César Hernández, por ahí intenta llegar uno de los jugadores de la asociación deportiva, tiene que para mandar el balón, ahí se lo toma el mensajero con calma, recuerden que estamos ya en tres minutos y medio de esta primera parte, contiene el empazo, en este palo tirazo, entra el mensajero y el tenisca, ahí después de lanzar el córner, le saca en cortito, primer palo pasado, saca otra vez, balón que vuelve a otra vez a marcharse, a la saque de esquina, tocaba ahí un jugador de la asociación deportiva tenisca, últimamente, último momento, perdón, con el pie, y mandaba el balón a la saque de esquina, ya llegando a mente el balón a los dominios mensajeristas, para que se dispone a lanzar, si no nos equivocamos, va a ser Víctor Lorenzo, Víctor Lorenzo que la pasa, segundo por la pasadita y salta, le saca con la consista otra vez, concretamente Chuchi, el balón que se marcha nuevamente a saque de esquina, el tercero consecutivo para el club deportivo mensajero, por ahí llega ya algún jugador mensajerista, que se lo toma con mucha calma, el colegiado yo creo que debería decirle que sean un poquito, que vayan ya con un poquito más de velocidad, a lo que es buscar el esférico, puesto que en este partido se juegan mucho la asociación deportiva tenisca, también el mensajero, el mensajero quizá no tanto como el tenisca, todo lo que le declaro, porque el mensajero pues pocas ocasiones tiene ya a quedar en esos puestos que le den la fusión, la jugada le guía, ahí se dispone a lanzar el club deportivo mensajero en el córner pasado, segundo palo, saca, mira, saca defensiva, gastada al aire, le pega fuerte, fuera, el balón, el disparo ahí del jugador mensajerista, con mucha fuerza intentaba prácticamente dominarla por alto, pero el balón que se marchaba, lamiendo el travesaño del guardameta, ahora la primera más clara para el club deportivo mensajero, recuerden que por lo pronto continúa un empate a hacer cuando ya se dispone a lanzar de saque de puerta a Arón, se lo toma con calma Arón que va a ir con pierna derecha, va a sacar el largo, saca sobrepasando división entre el centro, en el centro de la saca defensiva, ahí no se lo ofrece nadie, puede, puede, va a recorrer un tenisca por parte de, concretamente Dani Castro, Dani Castro detrás del suelo, ahí hubo alto, ahí hubo algo, ahí hubo algo, si finalmente fue falta sobre el propio Dani Castro, falta que se dispondrá a ejecutar, recién no nos equivocamos, va a ser el número 6, concretamente va a ser Ricky, que va a ser el que se disponga a sacar ese varón de falta, falta que puede entrañar, mucho peligro para la portería que defiende José María, ahí se queda, concretamente Dani Castro, vamos a ver finalmente quién es el hombre que se dispare, la puerta se retira ya de la zona de la falta, Enrique se va a quedar Dani Castro con el día a la espalda, una barrera de dos hombres prácticamente, tres en el borde del área grande de la portería que defiende, guardaneta José María, ahí se va a disponer el toque Dani Castro a lanzar la falta, vamos a ver si la coloca bien y puede llegar aquí el primero para el club, la sucede deportiva tenista, ahí va Dani Castro, pierna derecha, pega fuerte a la barrera, tocó ahí en alguien, dice el coche de que no hubo nada, ojalá el peligro de veras, el deporte bendita, vuelve a sacarla bien con la cabecita ahora, el equipo mensajerista ojo a la contra del club deportivo mensajero, que intenta hacerla por el santo, bien recuperado, ahí ahora intenta buscar en banda, para que la juega concretamente con Edu Rocha, Edu Rocha que intenta hacerla, ahí no hay nada, bien, bien se acaba ahora ahí por la sesión deportiva técnica, concretamente la sacaba, es el propio, si nos equivocamos ahí, se compró, hubo algo ahí, hubo algo ahí, sesión, 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 la sesión, se está el partido poniendo interesante, porque hubo sesión ahí, sobre el jugador del club deportivo mensajero, sobre el partido del club deportivo mensajero, el colegiado, que no lo pudo empitarla, ahí hay la sesión, ojo, porque puede llegar con mucho peligro, esa falta prácticamente es libre, indirecto, ojo con esto, porque es libre, indirecto, la falta libre, dentro del área, también cumplimos prácticamente, 27 y 50 segundos, 8 minutitos de esta primera parte, vamos a ver, madre mía, que esto se puede poner interesante, con esta falta dentro del área, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, si nos equivocamos, 2, 4, 5, 5, bueno, hombres, medio hombres, se supone decir, a la falta, a la barrera, ahí se quedó lo veroso, se quedó, si nos equivocamos el propio Guti, acaba de disparar, le pega fuerte a la barrera, y hubo algo, ahí hubo algo, y más, el pasmismo de mano, el pasmismo de mano, como una casa, o sea que de, miramos la pelota, le dio la cabeza, Ignacio, no se nos dice que era la cabeza, Ignacio que no está viendo en directo, si ya se quedó en la cabeza, que le dijo, en la cabeza, de todas maneras, cuando ustedes lo vean en el video, pueden darle para adelante y para atrás, ahí en la web de la sociedad deportiva, tenéis que pueden analizarlo entre ustedes, nosotros creemos que fue la cabeza, pero ustedes lo pueden decir mejor que nosotros, con más calma, ahí vuelvo otra vez, a intentar la locura deportiva mensajero, por banda buena, recuperación ahí es la hora, la sociedad deportiva de la técnica, porque, se intentaba recuperar, recuperó bien, ahí finalmente dice el colegiado, con un brazo y pito en falta, pito en falta el colegiado ahí, sobre el jugador de la sociedad deportiva de la técnica, si no nos equivocamos, Rique Puerta, pues ahí queda, dicho, bueno, pues que saca la falta, la sociedad deportiva de la técnica, cortito, la vuelve a intentar meter arriba, la intenta contar que acaba esa misma, después, no puede llegar, puede llegar, puede llegar, y madre mía, que yo prácticamente iba a cantar el gol, porque la veíamos dentro, pero en última estancia, por ahí creo que fue, por el propio Juan Pablo, que en última estancia, intentaba el disparo, pero finalmente tocaba, sobre el cuerpo, de uno de los defensores, del club deportivo mensajero, va a ser, ahora saque de puerta, saque de esquina, perdón, para la sociedad deportiva de la técnica, por ahí está uno de los hombres, la sociedad deportiva de la técnica, no veo desde aquí, tiene que ver el propio Guti, si es Guti, el que se dispone, a lanzar, se saque de esquina, prácticamente todo el mensajero, que sepa tu nombre, el primer palo, lo saca bien, con la cabeza, ahora la defensa, del club deportivo mensajero, intenta otra vez recuperarla, vuelve otra vez el mensajero a recuperar, intenta hacer la contra, intenta hacer ahí, el caracoleo finalmente, se va a ir a saque de banda, el balón, para el equipo, del club deportivo mensajero, bueno, pues saca ya, el club deportivo mensajero, en largo, intenta buscar otra vez, el balón, pero recobre para el tenisca, puesto que está ahí, segunda, dos, tres puntitos, si no nos equivocamos, de la Unión Deportiva de los Llanos, y bueno, pues le interesaría, muchísimo, muchísimo, jugar, ganar hoy aquí, y después, en plazo blanco, enfrentarse a la sociedad deportiva, perdón, a la Unión Deportiva de los Llanos, e intentar dar ese salto, a la primera, eh, plaza de esta categoría, juvenil, intenta ya, saca la sociedad deportiva tenisca de banda, buscando en cortito, ahí no está a buscar, realmente, ah, córner, 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 va el balón, al saca de esquina, para el equipo, de la sociedad deportiva tenisca, por ahí llega, Guti, el morenito, con cariño de morenito, que quede claro, en ningún momento queremos que nadie se ofenda, ahí llega Guti, para intentar sacar ese balón, desde el semicírculo de esquina, vamos a ver, si intenta buscarla, al primer palo, intenta meterla al segundo, vamos a ver, el tercer, saca prácticamente el primer palo, madre mía, vamos al que ese hombre, para intentar mandar el balón, al fondo de las mallas, pero, el disparo con la cabeza, que se le fue demasiado alto, saque de puerta, para el equipo, tenisca, para el equipo mensajerista, cuando cumplimos ya 13, casi camino del 14, recuerden, mensajero cero, tenisca cero, propio Ricky, el que buscaba, lo buscaba con Guti, Guti, que no pueda, ante la presión, deportivo mensajero, ojo, la contra, ahora, el sucede, porque la tisca, porque por ahí, llega el segundo, que buscamos, Juan Pablo, Juan Pablo, que la mete adentro, puede llegar a ver los muertos, ay, madre mía, que se le quedó con los muertos, ahí, platicamente, disto para que disparara, pero no se entendió, el jugador de la sucede, por encima, tenisca, vuelve otra vez, a meterle arriba, el mensajero, ojo, concretamente, Antonio, Antonio que no puede, vuelve otra vez, a recuperar, el sucede, por parte de la tenisca, por parte, concretamente, del número 2, de Raúl Núñez, Raúl Núñez, que intenta, meterla por dentro, la pasa la otra, la buscando a Javi Rodríguez, Javi, que la intenta meter dentro, ahí la baja con el pecho, le puede pegarla, le metió ahí, la plancha, el colegiador dice, que no hay nada, yo creo que es por el juego, algo que lo quitó, no, finalmente se quitó, fuera de juego, ahí, del jugador, de la asociera deportiva tenisca, por el juego, por el mensajero, ahí saca a largo, rápidamente, intenta buscarla, concretamente, es el propio Samuel Hernández, Samuel Hernández, que intenta meterse, en repuza a área, puede llegar, puede llegar, genial, ahí la saga defensiva, ahora de la asociera deportiva tenisca, sacando su balón, rápidamente, porque saca el peligro de su área, vuelve otra vez a bajarla, intenta buscar otra vez, el asociera deportiva tenisca, para el equipo blanco, para el equipo de Jorge Saavedra, recuerden que estamos en el Silvestre Carrillo, empate será los 16, de esta primera parte, en este partidazo, mensajero, y tenisca de juveniles, que yo creo que es tanto juveniles, en preferencia, lo que te viene a que ser, señores, un tenisca mensajero, un mensajero de tenisca, siempre es algo diferente, no solo para los que lo juegan, sino también para los que lo ven, ahí vuelve otra vez, a intentar buscar el club, y la serie deportiva tenisca, la vete arriba, ojo, porque tiene que intentar llegar, Antonio Samuel, entonces vamos a intentar meterse adentro, muy pasada, muy pasada, demasiado, demasiado pasada, el disparo de ahí, un trato de pase, Antonio Samuel, finalmente va a ser, el blón para el club deportivo mensajero, recobró muy bien Guti, que bien Guti, voy a intentar pisar la pista dos veces, y qué pitón, no le pito nada, que yo vi por ahí un pito, pero no le pito nada, vuelve a intentar jugarla, finalmente le intentaba hacer en la segunda bicicleta, el blón que se le marcha, a saque de banda, para la sociedad deportiva tenisca, el jugador de la club deportiva mensajero, que desplaza el blón, le piden a algunos de los jugadores de la sociedad deportiva tenisca, incluso pues que le saque la cartulina por la pérdida de tiempo, el flujido no lo decreta, así solamente la molesta, probablemente va a llegar, ay madre mía, cómo estuvo, cómo estuvo ahí el jugador, como el jugador que fue Dani Castro, la interacción también muy buena, después María Chento, con mucho reflejo, para poder sacar ahí, el que puede haber sido el primer, tanto del partido, para la sociedad deportiva, tenisca, vuelve otra vez, intentarla jugar, por parte de, si no nos equivocamos, Antonio Samuel, Antonio Samuel que intenta, bajar la noche, solamente se va a ir, hasta que de, puerta para el club deportivo, mensajero, ahí se dispone ya al azar, en cortito, el club deportivo, mensajero, de Eduardo Felipe, Eduardo Felipe, quien intenta meterla adentro, la tocó con el hombro, la tocó con el hombro, ojalá contra el club deportivo, porque mensajero, perdón, vuelve a intentar meterla por dentro, puede intentar internar, pasar en el centro, se le inviertan ya, tres, cuatro hombres del club, porque mensajero pisa a área, le deja el balón fuera, puede pegarle de fuera, va a pegarle de fuera, para el portero, que bonito el disparo señores, y que bonita intervención, del mujer, con el talón, como se pone el partido, a la contra, la deporte deportiva, tenisca, no pudo ahí, no pudo ahí, concretamente Dani Castro, finalmente, recuperó, el nuevo deportivo mensajero, va a ser, se que de banda, para la sociedad, que intenta meterla por banda, para la guerra, concretamente, era, el propio Antonio Sabo, que no puede volver a dejarla, para la guerra, ahí está bajando, la rica, y si que intenta meterla arriba, finalmente no puede, porque la va a tener que bajar, con la campeona de peso, va a jugar, Raúl Lúñez, Raúl Lúñez, que le mete adentro, puede pegarle a Raúl Lúñez, ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Raúl Lúñez! ¡Gol, gol, 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 gol! Raúl Lúñez, el 22 de la primera, por la cásicamente, tenía ya batido al portero, y a media altura, pues, levantó, ese balón, al fondo de las mallas, ¡Gol, gol, 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 gol! Marcó Rajoy Núñez El primero del partido Los aficionados Y también por supuesto los jugadores Bonito el tanto En un minuto 22 de esta Primera mitad Recuerda Mensajero 0 Sociedad Deportiva Tenista 1 Sacando ya rápidamente El club deportivo Mensajero Ahora tiene que intentar Me imagino que sobreponerse a este vaso De este estarro de agua fría La intenta volver a jugarla Porque ahora el tenista también Tiene que decirlo Que va a crecer el tenista Con ese primer canto Llaman y Saavedra a uno de sus jugadores Yo creo que va a dar alguna instrucción Le va a dar algo si yo creo que tiene sangre o algo Si creo que tiene sangre o algo Porque le da como un pequeño pañuelo Como para que Se limpio algo yo creo que tendrá algún problema El número 3 completamente Que es el objetivo como Chuchi Ahí se le pone otra vez a lanzar El club deportivo Tenis que arriba Buscando autor Creo que es el único tanto del partido Si no nos equivocamos Ahí hubo algo Y se acuerda que no Porque puede meterse Ahí estuvo muy atento A la saca defensiva Del club deportivo Mensajero Para mandar el balón A saque de esquina Hay un jugador Y a mi lo que me sorprende mucho Aquí todo hay que decirlo Que casi que se junta tanta gente Para un partido de juveniles Como que más que incluso Para un partido de tercera Aquí en el carrillo La verdad que es muy bonito Ver que los aficionados Están apoyando al fútbol base En la isla de la Palma No solo aquí en el carrillo Sino en todos los campos De nuestra isla de la Palma Uno que se dispone a lanzar El club deportivo La sociedad deportiva tenisca El que más sacó Guti Guti que intentaba Ponerle al primer palo Pero se le marchó El balón directamente Al lateral de la red Ahí se dispone ya A sacar de puerta El jugador El portero Perdón Del club deportivo Mensajero José María Vamos a ver José María Si se dispone ya A hacer ese saque de puerta Saca el largo No llega incluso Ni siquiera a sobrepasar División externa de juego La toma con la cabeza Jugador Mensajeriza Recupera la sociedad deportiva tenisca Ojo porque puede meter adentro Y no te va a buscar adentro Ojo porque puede quedarse Puede quedarse Puede quedarse Puede quedarse Ahí hubo algo Está en el portero En dos tiempos Vuelve otra vez A recuperar bien el mensajero Se quedaba prácticamente Solo por ahí Antonio Samuel Y madre mía Cómo está poniendo El partido Muy interesante Porque la verdad Que el club deportivo Mensajero Que está intentando Sobreponerse A este carro de Aguafía Recuerden que en el 22 En esta primera mitad Remarcaba Raúl Núñez El primero Para la sociedad deportiva tenisca Cuando se dispone ya A ser atendido Un jugador del club deportivo mensajero Parece que tiene algún problema Va a ver el saque de banda Finalmente para la ciudad deportiva tenisca Ya está sacando Chuchi Chuchi que intenta meterle arriba No llega Va a llegar el portero Muy bien el portero de puño La saca porque se queda fuera Del área Vuelve otra vez Vuelve otra vez a la contra Ahora del club deportivo mensajero Puede meterla por dentro Intenta hacerle la bicicleta No pudo Piso mal el balón La recupera bien otra vez El mensajero Porque puede llegar ahora Ahí la contra Del club deportivo mensajero Intenta hacerla por banda Pero es prácticamente el mensajero Que está centrando todo Todo su juego Por banda izquierda Prácticamente que está dejando La banda derecha Pues Deportiva teniscazó Toca con la cabecita Ahí recupera otra vez El mensajero Ojo porque puede llegar El club deportivo mensajero Puede meterla dentro Intenta pegarle fuerte Y finalmente va a llegar El balón mansamente A las manos del guardameta Aarón intenta meterle otra vez Arriba Ojo con la cabecita Porque puede meterle Ahí el balón dentro Concretamente Al propio Si no creo Como el propio Juan Pablo Juan Pablo que no puedo Puede meterla a recuperar El Guti Que no llega Que no llega Al final No llega Para el Núñez Ahora se la deja Para que la juega El Guti Que le retrasa Para que la juega Con Jairo Jairo que tiene que meterle Arriba Ojo con bombeado Intentaba llegar En la carrera Y El valor Dani Antonio Samuel Ante No pudo Vuelve otra vez A llegar Uy Ahí parecía El efecto tóxico Desde aquí Que nos hacen Incluso ver Que el balón Lleva Un poquito más Cerca de la portilla De lo que finalmente fue Ahí llegaba Los dominios Del guardameta Deportivo mensajero Puede otra vez A sacar En cortito En largo Cambiando el juego Prácticamente A la banda izquierda Vamos a ver Si intenta meterle Ahora El mensaje de arriba Recupera muy bien El tenis Vuelve otra vez Intentala meterle Ahí Este va jugando A concretamente Dani Castro Dani Castro Que está siendo agarrado El cojero de la ventaja Me parece bien Porque el juego No perde en ningún momento El balón en el tenis El balón en el tenis Llega sin complicaciones Ahí José María Para atacar El balón Saca rápido Ya Ahora por banda derecha Ahí se lo ofrece Ahí no se lo ofrece No le vamos a ver Si se lo ofrece De nadie Ahí está intentando correr Es prácticamente Solo la juega Para que la juegue Con Edo Edo Rosa Y el colegiado dice El colegiado dice Que hubo falta ahí Hubo falta ahí Sobre El jugador De El jugador De El jugador De El jugador Lorenzo Que la juega Un cortito Pero Con Eduardo Felipe Que intenta Cambiarla de banda Vamos a la centra Ahora prácticamente El borde De la que el punto De pelati Puede llegar Con la cabecita Llegó sin complicaciones Ahí Arón Recone que ya estamos En el 27 y medio De esta Primera mitad Desde el 22 Gana El tenis Con tanto Concretamente De Raúl Núñez En el 22 Un bolito tanto Que prácticamente Sporo Durante el portero Lo batía A media altura Mandando al varón Al fondo de las machas Y subiendo el primer tanto Al marcador Aquí en el silvestre Carrillo Voy otra vez a sacar rápido El deportivo mensajero Voy otra vez a recuperar bien El técnico En la contra El técnico Que tiene un campo propio Buscando por el centro La deja para que El jugador Simplemente Con Era concretamente Con Juan Pongo también Ricky Ricky que la pone Ya arriba Buscando a Guti Guti que intentaba Ahora con el pie Finalmente la recuperó bien Guti Vamos a chico La jugada Voy otra vez a intentar La Guti Guti que se intenta Hacer la jugada El solo Ahí llega el club deportivo Jugador De club deportivo mensajero Para intentar sacar el peligro Sale con el balón controlado Dentro de su propia área Eso ahí es peligroso Solo Pero le salió bien Vuelve a intentar jugar Ahora Madre mía Como corta ese chico Intentra meterla por dentro Ah No llegó No llegó Porque llegó antes Viene el capitán Tennisquista Para mandar el balón Arriba Vamos a trabajar Por otra vez El club deportivo mensajero Intenta hacerle La presión En chuchi Ahí el jugador Concretamente Samuel Hernández Y toda falta El colegiado Dice también Falta ahí Sobre Samuel Hernández De uno de los jugadores De la asociera deportiva Tennisquista blanca Va a llegar ya A dominio Mensajerista Porque ahí se acerca Ya a Víctor Lorenzo El que se disponga A hacer ese saque de falta No un solo hombre En la barrera Que va a ser Concretamente El que se queda En la barrera Prácticamente todo El tenisca metido Dentro de su campo Ahí intenta meterla arriba Al punto de penalti Pasadita Saca bien con la cabecita La saque defensiva De la asociera deportiva Tenisca Ahí hubo algo Dice el colegiado Que no intentaba A usar la guz Y jugar la guz Y va a llegar Ahora es más bien Juan Pajairo Sí Juan, perdón Juan por parte De la asociera Del club deportivo Mensajero Vuelve otra vez A jugarla El club deportivo Mensajero Por banda Intenta meterla adentro No va a llegar A la asistida Intenta hacerla Una, dos Intenta hacerla Bicicleta Se le metió adentro Se le metió adentro Intenta pisar área Se le fue mucho Se le fue mucho el balón Al jugador Del club deportivo Mensajero Va a ser Saque de puerta Para la asociera Deportiva Tenisca Por ahí Se le metió adentro Arón Dispuesto a hacer Ese saque De puerta Terminando Toma el jugador Del club deportivo Tenisca De la asociera deportiva Tenisca Le cogió Quizás demasiado Ojo Vuelve otra vez A recuperar El balón El club deportivo Mensajero Recuperó bien Ahora en saque defensiva La asociera deportiva Tenisca Ojo Vuelve otra vez A recuperar El mensajero Que intenta meterla por dentro Porque la juega Con Edu Arroza Edu Arroza Que intenta hacerla Y ha encontrado Por parte de Chuchi Chuchi que intenta meterla arriba Intenta llegar por ahí Concretamente Va a ser el propio Ricky el que llegue Ahora va a llegar Mansamente A los dominios Del guardameta Mensajerista Que ya se dispone A lanzar Exacto En corto Finalmente la tiene No se le acerca nadie Hacerle un poquito La presión Para que Sáque lo antes posible Ahora si Va a ser Con la pierna Saca sobrepasor La baja bien Con el capitán De la suerte La Tinizpa Con la Jairo Que intenta dejar Para que la jugara Con la Jairo Que no pudo Entre la presión De la Saga At encima Sigue Sigue Y el colegiado Pito algo No me quito nada Si pito algo Pito algo El colegiado Pito algo El colegiado Dice que estaba mal Sacar El que tiene que sacar Otra vez El tu deportivo Mensajero Que dice Que se dispone A lanzar Ese saque De banda Vamos a ver Se acerca un poquito Más adelante Dice el colegiado Que es un poquito Más adelante Un poquito más Prácticamente A la altura Un poquito más Acá del banquillo Local Y otra vez Buscar al club Deportivo Mensajero Intenta sacarla Ahí hubo Un pequeño colegiado Dice el colegiado Que no Bueno otra vez A recuperar Bien el mensajero Por parte De esos jugadores Ahí hubo algo Dice que no hay nada El colegiado Que intenta Dejar Ahora si hubo Fuelta Y sobre el jugador Número 7 El jugador Con el colegiado Vamos a ver Si conseguimos ver Quien es el hombre El dorsal El jugador Amonestado El número 3 Sachuchi Por parte del tenisca Recuerden que tiene ya María Por parte del tenisca Sachuchi Y también Enrique Por parte del club Deportivo Mensajero Por el momento No ha sacado Ninguna clase De cartulina Está siendo atendido El jugador Deportivo Mensajero Edu Arrocha La presencia Que tiene un petón Volterando El número 8 Del club Deportivo Mensajero Efectivamente Víctor Lorenzo Que se dispone Ya a sacar En largos asfalto Vamos a ver Se la mente También se da El punto de penalti Segundo palo Muy pasado Muy pasado Está bien sin problema Ahí sí señor Hoy le he invitado El colegiado Hay falta sobre el portero El portero dentro Del área pequeña Les explico señores Que no puede ser tocado En ningún momento Ni con balón Ni sin balón El área pequeña Es propia Curidura del guardameta No puede ser tocado Para nada Bueno porque si le ponen Ya a sacar En cortito El sencillo partido Va tenisca Otra vez a recuperar El jugador mensajero Se queda atendido Jugador mensajerista En el suelo Hay falta ahí Dice el colegiado Que ha picado la falta Si solamente se queda Otro jugador del mensajero Tendido en el suelo Cuando ya cumplimos 33 De esta primera parte Recuerden señores Aquí en el silvestre Carrillo Tarde nublada Tarde fresquito y fría Ayer calima Calor pero hoy fresco Benefecto para la plástica Del fútbol Ven 33 Casi ya 34 De esta primera parte Recuerden Tenisca Uno Mensajero cero Mensajero cero Tenisca Uno Bueno pues sigue jugando La segunda parte Por parte de Jairo Que intenta meterla Arriba Bien cortado ahí Por parte de El jugador mensajero Intenta jugarla Ahora va a ser Juan Pablo Juan Pablo Que intenta meterla Por dentro Enredo Enredo ahí un poquito Juan Pablo Ante la presión El muchacho De esta primera parte Entran dos hombres El colegiado Dice que sí Que hay falta ahí Sobre Partido Pues estamos ya En el 34 Comino del 35 Recuerden que sigue cayendo El mensajero en casa Cero uno Ante la sociedad deportiva Tenisca Buen resultado Para los tenisquistas Raúl Núñez En el 22 Que dejó avanzar ya la falta El jugador mensajero Pasadito al punto de penalti Muy pasado No llega nadie a ir El jugador mensajero Pero si llegó alguien A tocarlo De la sociedad deportiva Con el casillo Dice el límite El colegiado Dice que ha sido Seca de esquina La está intentando de buscar Ya el jugador mensajero Y otra peseraria Vamos a ver si consigue Peseraria Muy pasadito Ahí sale sin complicaciones A Arón Atacan el balón Ahí vuelve otra vez A sacar arriba El largo Se va a pasar De fuera del terreno De juego El guardameta Tenisquista Vamos a ver si la consigue Bajarla Recupere otra vez El culo Porque el mensajero Bien recuperado Ahora Por parte del tenisca Pero le duró poco Esa recuperación Al culo Porque el mensajero Porque la recupera Otra vez Por parte de Diego No, 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 no 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 Uno de los jugadores Del club De fuera del tenisca Justamente va a ser El propio Ricky Que se disponga A lanzar esta falta Vamos a ver si Tienen los muchachos De Jorge Sábel De alguna jugada ensayada O Y simplemente va a ser La falta El punto de penalti Bombeada A ver si alguien la remata Ahí va a ser el número 6 Como decimos Ricky Que se disponga A lanzar la falta Balón Segundo palo Entonces llega alguien Llega Guti Habías por afuera Habías por afuera De Guti La levanta la banderola El dinier Y le dice Que si cabias por afuera Con Carlos Enrique Puerta Erasno O Erasno Y me puse Ignacio Aquí unas cosas Que pa' que este hombre Bueno Pues que sigue jugando El club deportivo Mensajero Ahí intenta buscarla por la banda Vamos a ver si se lo ofrece Alguien no se lo ofreció Ahí Se lo ofreció recién Bando Intenta meter otra vez por dentro Ahí intenta recuperarla Vamos a ver a Mizaru Si intenta hacer la jugada Ahí intenta meterla Ni donada Para mí Quizás La intención de la entrada Sí Pero tanto como para pedir Tarjeta Quizás le va a ser exagerada La petición de los jugadores Mensajeristas de la tarjeta Porque la intención de la entrada Sí es verdad Que hubo intención De entrar Y prácticamente entró Y no tocó balón Se despalte Pero no tanto como para la tarjeta Pues que se le pone a lanzar Esa falta El deportivo mensajero Vamos a ver si la meta arriba Pasada Muy, 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 muy Pasada Porque le daba prácticamente Perales De esta venta fuerte Pero el volante Se marchaba Por un lateral De la portería Sin que llegara A causar ningún problema Al guardameta Aarón A ver si dispone a lanzar Ya de saque De portacolto También te va a ser el 3 Alguien defensa Darío, Juan, Rubén ¡Ay, Luis Moreno! Alguien defensa Del terreno de juego Ahí salta con la capacita Alguien defensa Porque el mensajero Vuelve otra vez a recuperarla Vuelve otra vez la falta Y el jugador Sobre el jugador Del jugador Porque el mensajero El colegiado Ya está diciendo Que ha sido la falta Que está quitando la falta Está dialogando ahí Con Raúl Núñez Diciéndole que Por favor Que no le pregunte más Que se quitó la falta Y punto Que es lo que él diga Y ahora está Dentro del terreno Quien manda Es el colegiado Nadie más que si no él Ahí sigue jugando La sacra defensiva La sociedad deportiva Tennisca Puede intentar meter arriba Vuelve a jugar la Gutsu Ojo con Gutsu Puede llegar Ahí está meter arriba Ojo porque puede intentar Otra vez cortar El colegiado Deportivo mensajero La contraora El colegiado Deportivo mensajero Lo puede meter La clave En la banda Para la juguera El colegiado ¡Vuelve otra vez a recuperar El mensajero Por parte de Victor Lorenzo Vitor Lorenzo Que la deja para el juego Y conjuntamente con Eduardo Felipe El jugador Felipe Que la deja atrás Para volver otra vez A intentar jugar Y después Le fue el balón Ahí el jugador Mensajerista La clave mensajerista Eso es Vitor Va a ser sacada Para la sociedad deportiva Eso es Vitor Tenisca Ahí saca ya en largo Buscando arriba Alguien intenta buscarla Cualmente con Juan Pablo Juan Pablo Que intenta meterla arriba Ahí va a intentar llegar Con la cabeza El jugador Deportivo mensajero Y está el vicio De colegiado Que fue falta La saca Ahora jugándola Por parte de Eduardo Está el vicio Que intenta meterla dentro Ahí intenta meterla arriba La tocó El jugador Deportivo mensajero Concretamente para Eduardo Felipe Por esa Enrique Recuerda también Por supuesto El resultado Minuto 39 A falta de ese Mulo Que le quiera descontar El colegiado En el 22 Marcaba Raúl Núñez El primero Para la sociedad deportiva Tenisca Por lo pronto Mensajero Solo Tenisca Uno Raúl Núñez En el 22 De la primera mitad ¡Cierra, Rubén! ¡Cierra! Bueno pues Se está jugando A través del club Deportivo mensajero Por parte de su guardameta José María José María Que intenta meterla arriba Ahí va a intentar llegar Para que intenta jugar Continuamente Es el propio Eduardo José María Que no puede volver Otra vez a recuperar En la sociedad deportiva Que se juega En este partido Muchísimo A la espera De lo que haga La Unión Deportiva Los llanos En su correspondiente partido Los llanos Primero Que lo que tenisca Segundo No estoy seguro Pero muy poquito De los puntos De la sociedad De la Unión Deportiva Los llanos Y por supuesto Esperando A dos puntos Segundo Segundo El que nisca A muy poquitos puntos De la Unión Deportiva Los llanos Esperando a ver Lo que haga Y a enfrentarse Entre ellos En el feudo Blanco Bueno que sigue jugando Otra vez La sociedad deportiva Mensajero Por parte concretamente De Sino de Coco Somo de Hernández Que le pasa Por en banda Intenta meterla Por dentro Baja Sino de fuerza Alguien No se le funciona Intenta meterse Uno Dos Intenta recuperar Y el sol Lo recuperó Otra vez La sociedad deportiva Tenece A sacar Ese balón En largo A intentar buscarla Con la cabecita De sus compañeros Estamos ya en el 41 Camino del 42 De esta primera mitad Recuerden Mensajero Cero Tenisca Uno Marcos Raúl Núñez En el 22 De la primera un bonito Tanto Raúl Núñez Vuelve otra vez A jugar La deportiva Mensajero Que va el solo jugador Del mensajero Mientras Darío Si no se equivocamos El que Inleta va a mandar El balón Al suelo Y va a ser Se que te manda Finalmente La segunda Tenisca Buscándola Con Darío Darío Que está intentando Meter Perdón Con Darío Ahora Con Darío Con Jairo Con Jairo Que es el que Intentaba A jugar La vuelva Otra vez Intentra a jugar El jugador Por parte Debergo Arrochando No se La deja Hombre Es que No se No se Es lo que yo digo Que la intención Es la que cuenta No tal Pero la intención De hacer la falta Existe Es verdad Y la falta Que puede entrañar Muchísimo 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 Peligro Para la portería Que defiende El guardameta Aarón Por ahí Así que el número 8 De la sociedad Del cuidado De la portería Va a ser Raúl Núñez El que se disponga A sacar Ese balón Plásticamente Y toda la sociedad Deportiva Tenista Dentro de su Área Para intentar Defender Esa falta Que emprende Mucho peligro Eso Perdón Víctor Lorenzo Todavía viendo La dirección Del tenista Perdón Víctor Lorenzo El que va a ser El que saque El balón Va a ser El que saque El que saque A las manos Del guardameta Aarón Ha intentado Otra vez Ponerla arriba Bombeada Intentado Sobrepasar El terreno El juego Que mal le hizo El bota Y al jugador Mensajerista Vuelve a meterla Sobrepasando El terreno Prácticamente Al bordo Del área El jugador Está diciendo Su técnico Que la juegue Que la juegue Que no tenga problemas En jugarla O jugarla Otra vez Con uno de sus compañeros Intenta meterla adentro Jugando Ahora en banda Otra vez el tenista Ojo porque vuelve Otra vez Intenta recuperar Recupera el mensajero Para el equipo De la sociedad Deportiva Tenista Por ahí llega Ya Concretamente Javi Rodríguez El que se dispone A lanzar Ese saque De banda Intenta bajarla Con el capitán Buscándola con Jairo Jairo que la deja Para que la juegue Concretamente con Diego Diego que la está intentando Meter arriba Sobrepasar Para la carrera De Antonio Sabora Antonio que no puede O la contra De la decisión Del propio mensajero Porque intenta buscarla Intenta meterla por dentro Para que la juegue Concretamente con el número Siete Con el barroche Que no pudo Finalmente va a ser Saque de Va a ser finalmente Saque de banda Para la sociedad Deportiva Tenista Va a ser concretamente El propio Chuchi Que se dispone A lanzar ese saque de banda Buscándola La jugada con Javi Rodríguez Que lleva balón a los pies Todavía se la falta No la tuvieron Ahí la juega con Dani Castro Dani Castro Que no se la pasa Y ahora si se la puso Por aquí Completamente En izquierda En la casa La juega con Jairo Jairo que va a intentar Meter en banda Con Javi Rodríguez Javi Rodríguez Que le juega con Guti Que bien Guti Que bien Guti Que bien Guti Pueden meterse en área Pisa área Pisa área Pisa área El guarde Va a ponerla Va a ponerla Va a ponerla Muy pasada Muy pasada Ay madre mía Que si llega a intentar Llegar ahí El jugador Dani Castro Vuelve otra vez En la suportiva Tienes que jugarla Hay falta Hay falta Sobre Dani Castro Así la decreta El colegiado Una falta que Puede entrañar Muchísimo peligro Para la portería Que defiende El guardameta José María Vamos a ver Si se dispone A lanzar Ese balón El jugador De De la sociedad deportiva Que dice Ya estamos en el 44 y 30 segundos Falta 30 segundos Malo que queda Descontrar el colegiado Por el que acaba Está poniendo aparte Descontrar el 0-1 Está poniendo Mensaro Ante el tenista Ahí va a intentar Le va a poner Al punto de penalti Finalmente le pone El segundo paro Muy pasada No llegó nadie No llegó nadie Ahí al remate Habló que se volvió Otra vez a marchar Fuera del rectángulo De juego Vamos a ver Si el colegiado Pide un nuevo Histórico Yo creo que nos vamos A poder ir incluso Hasta el 46 Y poquito más No ha habido Mucho que parar El juego Pero yo creo que Hasta el 46 47 con el gol Y algún ¿Qué otra Tarjeta? Y la asistencia De uno de los jugadores Del club deportivo Mensajero Aquí en la banda Hace unos instantes Yo creo que podemos ir Incluso al 47 Ya estamos en el 45 Pasado Va a sacar de puerta El guardameta José María José María Que saca en largo No llega a sobrepasar Y nos lleva Del terreno de juego Volve otra vez A recuperar El mensajero Por parte De Antonio Zamora Antonio Zamora Que intentaba jugarla No pudo Ahí va a hacer No te caigas Hombre No te vayas a tropezar Ahí Que quizás La caída más tonta Sea esa Y puede hacer La que más daño te haga Ahí va a intentar La jugar otra vez El jugador Del club deportivo Mensajero Sacando el largo Intentaba buscarla Para que la jugara Concretamente Con Samuel Hernández Que lo pudo Va a hacer saque De bando otra vez Para el club deportivo Mensajero Vamos a ver Si consigue El mensajero Antes de que acabe Esta primera parte Empatar el partido O de otra manera Que la segunda partida Tenista Consiga marcar El segundo Y ya dejar Prácticamente El partido visto Para que en esta segunda parte No haga mucho flora Vuelve otra vez A recuperarla El club deportivo Mensajero Y final Final de esta primera parte Recuerden señores El tiempo de descanso En el Silvestre Carrillo En este partidazo Por lo pronto Con un solo tanto Pero pueden haber sido más En el 22 Mercaba Raúl Núñez Por lo pronto Recuerden Mensajero Cero De no